Y justamente estamos en ese momento, no hay prisa, no hay que sorprendernos de que en otros sexenios se hacía el mismo día 15. Esperando para que no llegara, pero sin embargo pues llegó el día en que alcanza los 20 pesos por dólar. De nuestra parte no se llega en lo personal por ningún tipo de revancha, pero creemos que sí debe de existir justicia. Pero lo más grave es que tenemos que darle respuesta a la ciudadanía, la ciudadanía fue quien pagó por esos parquímetros. Por las cosas en Durangotitlán ya están cambiando y ya se va sintiendo, dijo la regidora capitalina perredista Guadalupe Silerio. Esos de la oposición, aguanten el estirón de cal, calmaos, calmaos. Ellos están batallando, no se acostumbran a hacer oposición, porque tuvieron muchísimas administraciones pasadas en las que les apuesto que a los de oposición no les hacían absolutamente ninguna concesión. Ahora nosotros somos los amos. Pues hay que guardar los equilibrios, o sea, tampoco se van a ir hacia el otro extremo. Aunque dijo el diputado estatal priyista Luis Enrique Benítez Ojeda, que de ahora en adelante las cosas no van a ser tan rápidas. Ahora sí hay que ponernos de acuerdo y eso es más tardado. Y justamente estamos en ese momento, no hay prisa, no hay que sorprendernos de que en otros sexenios se hacía el mismo día 15. La sociedad tendrá que acostumbrarse a que ahora todo será diferente. Tiene que haber un co-gobierno entre el ejecutivo y el legislativo y en todo tenemos que privilegiar los acuerdos. ¿Usted está de acuerdo? Pues en lo que sí estamos de acuerdo es en que todos queremos que ya deje de subir el dólar. Sobre todo Jaime Mijares Salúm que dirige a la Canaco. Porque dijo, está bien, que suba el dólar le beneficia a los comerciantes que exportan. Pero y los demás nos discriminan a los que no exportamos. A la mayoría de los mexicanos, pues bueno, les va a afectar en términos de que muchos de los productos que se utilizan o se consumen en México, pues bueno, vienen de importación. En otra ocasión le di un periódico cuyo encabezado decía, bajarán los precios. No se lo tragó, no que se lo iba a traer. Pues usted no se crea cuentos ni venga a chismes, pero Carlos Segovia, regidor capitalino panista que no andaba ni de camisa ni de corbata. Y no es que sea requisito, pero la presentación cuenta mucho. Dijo que no anden inventando, que los panistas aprobaron eso de los parquímetros nuevos que ni sirve. Hay un regidor por parte del PRI que comenta que nosotros autorizamos en la administración pasada. Quiero comentarle que está en un error y que debe de informarse más, porque para eso están los archivos. Él comenta que el ex regidor Luis Galindo fue uno de los que aprobó, cuando eso es una total mentira. ¿Está usted insumiendo que yo tuve algo que ver con ese crimen? Ay, pues yo no sé qué vaya a pasar, pero de que les encanta el chisme, les encanta. ¿Para qué se hacen? ¿Gusta el señor? Pues pregúntale a la chamaca, a ver si le gustó. Me refiero a los canapés de caviar, señor. No, güero, ya de en Texas ya no.